Buenas tardes, gracias a todos por asistir a esta presentación múltiple de nuestros cinco últimos fichajes. Primero excusar la no presencia de nuestro presidente Jesús Viloita por motivos laborales. Después dar las gracias a Ipotel, al Cherepar, por cedernos sus instalaciones y sobre todo a su director Juan Antonio Carvallá, que siempre tiene un trato exquisito hacia nosotros. Y bueno, desde aquí darle las gracias a Juan Antonio por todo lo que hace por nosotros. Estamos en la presentación de, como he dicho antes, los últimos cinco fichajes de Guille Donoso, de Álex Menéndez, de Adri Crespo, de Fran García y de Robert Luna. ¿Vale? Daros la bienvenida a los cinco. Deseo muchísima suerte y le paso la palabra a Mar Domínguez para que vea un poco de las características de cada uno de ellos. Nada, primero de todo dar las gracias a Ipotel siempre por la ayuda, las facilidades y en este caso también la predisposición que tiene siempre con nosotros en el club. Y nada, en cuanto a los fichajes, pues bueno, por orden cronológico, primero de todo, en general, agradecerle a todos los futbolistas las facilidades que desde un primer momento siempre nos han puesto para venir a nuestro club. ¿Vale? Algunos en una tesitura complicada, ya que el mercado de invierno, como bien sabemos, es algo complejo a la hora de poder contratar a futbolistas. Y por orden, pues bueno, presentar primero a Guille Donoso, ¿vale? El último en llegar. Que bueno, en este caso, pues fue una gran oportunidad de mercado que se nos presentó a última hora. Y bueno, es un futbolista que, que bueno, tiene buen pie, interpreta muy bien el juego, se puede asociar bien por dentro y por fuera. Y bueno, es un futbolista que nos puede dar esa esa versatilidad en diferentes puestos que tanto requeríamos en la zona de ataque. Luego a su lado tenemos a Alex Menéndez, ¿vale? Futbolista contrastado en diferentes categorías, ¿vale? Tanto en fútbol profesional como en la antigua segunda B, ¿vale? Que además ha compartido vestuario también con con Adri Crespo. Y bueno, creo que es un futbolista que nos puede dar esa esa profundidad, ese buen pie, ese buen golpeo, tanto a balón parado como en centros laterales. Y también, pues bueno, dentro de esa experiencia de veteranía que que tiene, pues seguramente dentro de ese vestuario también no nos pueda dar ese ese plus que que tanto necesitamos. Luego a mi izquierda tengo a Adri Crespo, ¿vale? Futbolista que conozco perfectamente porque lo he entrenado en Écija, el cual, pues bueno, la verdad que era un futbolista muy disciplinado, con una hambre y ambición siempre por por crecer. Y bueno, que a raíz de ese año, pues siempre ha ido creciendo, ¿no? En diferentes clubes. Ha llegado a jugar play-off de ascenso a segunda junto con Alec Menéndez en el Zamora, ¿vale? También hasta en Numancia. Y bueno, este año, pues no ha tenido esa regularidad que lo mismo hubiera querido en Huelva. Y bueno, las facilidades y la predisposición que él ha tenido para venir aquí, pues la verdad que tanto al club como a mí nos lo orgullece poder contar con él. Y seguro que nos va a aportar muchas cosas tanto en el vestuario como a nivel deportivo. Luego, al lado de Juan Carlos, tenemos a Fran García, ¿vale? Esta negociación sí que la ha sido la más complicada en líneas generales, la más larga. Pero bueno, al final estamos todos contentos de poder contar con él. El futbolista sí que desde un primer momento ha tenido la predisposición de querer venir con nosotros. Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Hay otro club en el cual estaba vinculado y a veces no todas las cosas son tan fáciles como pueden parecer. Y es un futbolista que, bueno, que por fuera nos va a dar esa verticalidad, esa buena predisposición que tiene el balón, tiene mucho trabajo, ese sacrificio. Y estoy seguro que poco a poco, a medida que se vaya adaptando dentro del grupo, junto con el resto de refuerzos, es un futbolista que nos va a dar mucho. Y ya por finalizar, pues Robert, ¿vale? Que es una negociación que ha llevado expresamente Juan Carlos, ¿vale? Directamente con el futbolista, un futbolista que desde el club lo conocemos bien, ya que ha formado parte del fútbol base del club. Luego también ha realizado muy buenas temporadas en el Córdoba B, puede jugar por dentro, por fuera. Es un futbolista que es desequilibrante, un futbolista que tiene buen pie, un futbolista que tiene descaro, que tiene atrevimiento. Y, bueno, ocupando esa ficha sub-23, que, bueno, podamos aprovechar también con un futbolista que sea de aquí, de la zona, pues también nos nos orgullece poder contar con él y que nos pueda dar esa versatilidad en plantilla. Bueno, pues yo la verdad que estuve de más pequeño en la cantera, que era una cantera buena, humilde y ahora, pues la veo, pues ya una cantera como grande en sí, ¿no? Como te puede comparar con otras canteras mucho más grandes. Ya se está volviendo un equipo muy grande este club. Ya tenía ganas de volver a mi casa, de permanecer a este club y, nada, muy contento de poder ayudarlo y de estar aquí en mi casa con mi gente. ¿Qué le puedes aportar a este club? Pues la verdad, con mucha ilusión, le puedo aportar todas mis ganas que tengo ahora y mi trabajo, el desborde y todas las cualidades que hagan falta las voy a dar para llegar al objetivo. Sí, la verdad que esta categoría es complicada porque da igual el chabajo que está arriba que te puede enfrentar con tan primero que le puede ganar el partido y está muy igualado, la verdad. Sí, bueno, yo desde que me enteré de la opción de poder venir a Jerez, pues es un proyecto y un sitio que me llamaba bastante la atención. Desde un primer momento se lo dije a mi representante, que yo que quería venir aquí, que al final por la ciudad que está, el club, la masa social, todo lo que hay alrededor del final del club, es un proyecto que puede ser mucho más grande en un futuro y me llamaba bastante la atención venir aquí. Bueno, al final la segunda red, pues yo creo que contra más bajas incluso de categorías, al final en segunda red, bueno, primera red, segunda red, está más igualado y a la vista está que en el grupo que tenemos nosotros ganas, enganchas dos, tres victorias y te plantas arriba. Entonces, pues bueno, desde ya a trabajar con el equipo, a cambiar esa dinámica y nada. Sí, este domingo es aquí donde tenemos que cambiar al final, el empezar de cambiar la dinámica y ya de ahí a tirar para arriba. Sí, al final yo me considero que soy un jugador que soy mejor con espacios, rompiendo al hueco y bueno, pues un estadio como Chapín, que es grande, que es bastante ancho, pues al final yo creo que a todo futbolista le gusta jugar en un campo así y más con la masa social también que rodea el club. Bueno, en primer lugar, darle la gracia a Jara Deportivo por haber hecho y haber confiado en mí en llegar aquí y la verdad que contactaron conmigo, Omar Dominguez y la verdad que fue todo muy rápido y la verdad que me gustó el proyecto y no tardé en decidir venir para aquí. Sí, la verdad que este año cuando estaba en el Recreativo de Huelva, pues a lo mejor no contaba mucho con el mixta y eso y la verdad que se pusieron en contacto conmigo y no decidí venirme aquí por el gran proyecto que hay y la verdad que muy contento y ojalá tiramos para arriba. Sí, la verdad que venía entrenando como todo el año y la verdad que vine de una semana o dos que estuve un poco tocado de la rodilla, pero bueno, la verdad que físicamente y eso estaba bien y pues han podido contar conmigo directamente. ¿Cómo estás haciendo esa conversación con Boca? Sí, la verdad que con mis compañeros y con Oca y con todos, creo que me he adaptado sobre todo muy bien con ellos y la verdad que muy contento con ellos y tema deportivo y con todo. Bueno, yo venía de una situación un poco complicada porque en el mercado de verano me quedo sin equipo, yo continúo entrenando, continúo manteniéndome físicamente bien y me surge la oportunidad de venir a Jerez ahora en el mercado de invierno. La verdad que fue un momento positivo para mí porque al final cuando estás sin equipo empieza el nerviosismo, no sabes si te van a salir cosas y en el momento que salió la oportunidad de venir a Jerez pues bueno, no lo dudé, veía que era un gran equipo, un gran proyecto y estoy muy feliz de estar aquí. Pues bueno, le puedo aportar eso, como tú dices, experiencia, le puedo aportar profundidad en ataque, intentar sobre todo ayudar en todo lo posible y creo que el equipo tiene cosas para sumar, para no estar en la situación en la que estamos ahora mismo y creo que en cuanto la gente se empiece a soltar el equipo tiene que tirar hacia arriba. Sí, yo una vez que me quedo sin equipo, bueno, yo soy un profesional y nunca he dejado de entrenar hasta día de hoy y eso me facilitó mucho las cosas una vez llegado a Jerez, entonces bueno, pues me encuentro muy bien, físicamente lo agradezco el no haber parado y estoy como uno más para competir desde el inicio. Creo que es un mensaje al final que todos los compañeros queremos jugar, queremos aportar cosas positivas al equipo y bueno, todavía no me tuve la oportunidad de jugar en casa y creo que el ambiente creo que va a ser bueno porque al final lo necesitamos, venimos de cuatro derrotas, entonces necesitamos a nuestra gente, necesitamos mente positiva e intentar sacar los tres puntos y tirar hacia arriba. Bueno, en mi caso fue todo muy rápido, cuestión de último, penúltimo día de mercado y bueno, en cuanto supe que tenía la opción de venir a Jerez, la verdad que fue mi primera intención. Hubo más equipos pero desde el primer momento mi intención era venir aquí. Lo que le puedo aportar al equipo es sobre todo trabajo, vengo con mucha ilusión, creo que hay un equipo con mucho potencial que para mi idea no deberíamos estar donde estamos y estoy seguro de que vamos a salir de ahí. Bueno, sobre todo lo que está inculcando un poco es la disciplina, tanto dentro del vestuario como en el campo, el trabajo y organizar un poco lo que viene siendo el equipo. Yo creo que es lo que decía Alex, todos tenemos muchas ganas de jugar en Chapin, campo grande, césped buenísimo, gente y al final pues jugadores, todos queremos jugar en campos así y días como por ejemplo el domingo. Pues que les necesitamos, que necesitamos que ellos estén con el equipo porque al final nosotros lo notamos muchísimo.